qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el motor sport internacional y bueno ahora les voy a hablar de este bmd y 4 m 50 que es el nuevo safety car oficial de la nueva categoría de motociclismo 100% eléctrica moto e y bueno como sabemos este certamen de las motocicletas eléctricas estará vigilado bastante cerca por el primer coche bmd totalmente eléctrico y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno como sabemos en 2019 surgió un nuevo certamen de motocicletas eléctricas con el propósito de brindar apoyo al programa de moto gp con emocionantes carreras disputadas en alguno de los trazados más legendarios del motociclismo de carreras bueno bmv decidió apoyar esta esta nueva disciplina y por ello envió un i8 modificado para que hiciera las funciones como automóvil de seguridad un coche híbrido al que llegó al que le llegó su hora y nada mejor que sustituirlo con el primer modelo m totalmente eléctrico es decir el i4 m 50 bueno en la copa al mundo f y m en el moto e que forma parte del campeonato mundial de moto gp un certamen completamente eléctrico en el que logran los grandes protagonistas son las motos enérgica ego corsa que a partir de este momento se darán parte del foco mediático en favor de un safety car que se va a revelar para el gran premio de australia motociclismo para el próximo día 15 agosto que serán el red bull ring en australia no en austria eso quería decir y bueno esto lo que dice el cio de la filial de mb en m marcus flash cuyas declaraciones son estas con el bmv i4 m 50 entramos en una nueva era y presentamos nuestro primer modelo m con un tren motriz totalmente eléctrico bueno bueno esto lo que dice flash con el primer m v e ve estamos estamos poniendo rumbo a un futuro en el que la combinación de vehículos extremadamente deportivos y de altas prestaciones con la electrificación es un tema apasionante estamos demostrando que todo aquí que todo lo que la gente ha llegado a valorar a valor valorar de la m la típica experiencia emocional de conducción m con deportividad potencia y dinámica también es posible en un vehículo totalmente eléctrico aunque la versión de serie del gran cupé cuatro puertas llegará al mercado en otoño nuestros fans podrán disfrutar de su estreno mundial en el circuito en circuito este verano no podría haber un coche de seguridad más apropiado para el moto e que el bmv i4 m 50 puro rendimiento totalmente eléctrico estamos deseando de que se estrenen spielberg bueno bueno como sabemos el nuevo coche de seguridad de moto e pretende proporcionar un intenso placer de conducción y para aquello posee tecnología de chasis específica m así como un sistema por función compuesto por un motor eléctrico tanto en el eje frontal como en el posterior de este modo este este coche este coche bmv logra extraer nada menos que 544 caballos como potencia y como par máximo 795 nm cifras que con las que consigue alcanzar los 100 kilómetros por hora de deparado en apenas 3,9 segundos y posee como velocidad máxima 225 kilómetros por hora bueno sus baterías tienen como capacidad 80,7 kwh capacidad neta que le va a permitir recorrer hasta 510 kilómetros de autonomía y son capaces de recargarse en conexiones de hasta 210 kilowatts de potencia de manera que solamente se necesita solamente se necesitan 10 minutos para entregar con una autonomía de 140 kilómetros bueno además la marca automotriz bávara optó por dotarle una decoración un tanto un tanto especial que le va a permitir distinguirse a la distancia y seguro que lo va a hacer principalmente por la presencia de un tono verde bastante llamativo y sus luces específicas y con esto me despido adiós que me fuera chao